¡Muy buenas a todos compañeros y compañeras! Soy de Julián7 Y hoy amigos os traigo un juego indie de mucho terror Se llama Purgatory, vale amigos Y bueno, ¿cuál es el objetivo del juego? Pues es escapar de Purgatory, vale Del Purgatorio Y nos esperan muchos monstruos, mucha acción Y bueno, esta es la versión final La versión 1.9, así que vamos a empezar Ni un qué Oh oh, empezamos con... Oh, vale Aquí estamos en Purgatory, vale Vidas 3, salud 1 Y bueno, hay monstruos, vale Supuestamente hay cosas para leer Pero según he leído No tenemos que creernos lo que leamos Todo lo que leamos Y bueno, a ver qué tal se nos da La luz de nuestra amiga Según he leído también Y bueno Atmósfera bastante, bastante Eh... Así de miedo, ¿no? No está mal ¿Hola? ¿Hay alguien? En este Purgatorio Vale, la verdad es que solo hay un camino a seguir, ¿no? Porque... A ver, a eso me equivoco Pero creo que por aquí ¿Ves? Por aquí no podemos ir O sea que solo hay un camino Por ahora, por lo menos Y me estoy viendo que va a salir algo De frente Me voy a comer un buen susto Largos pasillos Venga ya, no quiero jugar con vosotros Vamos a ver Oh Oh, ¿quién me está hablando? ¿Es Dios? Dios Dios, ya sé que quieres comunicarte conmigo Pero, hey Estamos en un gameplay Por favor, no hables Oh Oh, oh Le crujen las tripas al bichito que vive aquí Te crujen las tripas, hijo Come algo Oh, oh Vale, ya tengo Para decidir dónde ir Podría seguir para adelante Oh, oh Vale, no Pues no voy a seguir para adelante Bueno, o sí O no O sí O no Vale, yo creo que es una señal Voy a ir por aquí Esa es una señal para que vaya por este camino Me la ha enviado El señor Gracias Y bueno O yo he venido por aquí O no sé ya lo que estoy haciendo ¿Qué más da? ¿Qué más da? Si voy a morir Tarde o temprano Es que es gana de complicarse la vida Todo es igual Todo es muy bonito Construcciones de la De vieja usanza Oh, las voces Oh Me están alumbrando Yo creo que estoy dando un rodeo Creo, ¿eh? Creo que estoy haciendo aquí el tonto No hay nada aquí para hacer Ni para leer Ni nada Eh, mira, fijaos lo que hago Vale, ya paro Ya paro Ah A mirar el techo Muy bonito No sé si esto Termina Y... No sé si me mata Oh, oh Oh, oh El monstruo Que viene Que viene Estoy todo el huevo de vagar Por aquí Oh Eso que va a salir algo Quizás Puede Podría Juego, no No juegues conmigo Juego Eh, habéis visto Soy un puto poeta Bueno Eh... Va a pasar algo Oh Por hablar Por hablar Me va a salir un susto En toda la puta cara Verás Va a salir un monstruo de aquí De estos canalones De aquí al lado O algo Y me va a dar un infarto Pero Hey Hey Gente No pasa nada Hay muchos youtubers Que juegan a juegos de miedo Porque yo en Mugara No pasa nada Vale Basura No hay nada Que sí Dejad ya los sonidos Que aparezca algo ya Vale No 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 que no aparezca What the fuck Me han matado Vale Vale Hey Por decir que aparezca algo Me aparece en toda la puta cara Oh Y ahora parece que estoy bebido Con mil copas Y bueno 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 Dos vidas Tenemos dos vidas Amigos Esto es como el puto Mario Bros Y esto tendrá salido Digo yo Ah Digo yo A lo mejor cuando suena esta música Tan fuerte Hay que meterse en algún lado Para refugiarse O con la luz O yo que sé No crees este juego Amigos Y bueno ¿Quieres dejar de marearte? Tío que parece que estás borracho Macho Fíjate 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 parece Nos van a poner una multa Por tu culpa Y me cagan en ti Chaval O sea que Vete enmendando un poco Manda huevos A ver Nada por aquí Purgatory Purgatory Para todos los públicos Soy un puto enfermo Vale Y bueno Aquí vamos Con 50 copas encima Andando por la calle Como personas normales Borrachas Borrachas Y estoy hasta los huevos ¿Por qué? ¿Qué se supone que tengo que hacer aquí? Ey Ya tenemos para decidir el camino Vale Pues voy a ir por aquí esta vez A no ser que aparezca otra vez un monstruo aquí delante Oh Por fin Por fin se nos quita la puta embriagadez macho Vale Pues yo voy a seguir para adelante Me da igual Me da igual Me da juego Me da juego Eh Hay luz Mucha luz Oh Venga ya Quitadme esta atmósfera de encima Vamos a por ello Hmm Y os digo ¿Cómo ¿Cómo esta persona Acaba en un sitio así? Porque algo has tenido que hacer amigo Para meterte en un embrollo Como Como es estar aquí encerrado En En Dios sabe dónde Vale Sí Oh Mucha luz Mucha luz Y eso parece una puerta Lo que hay al final O no sé Porque está tan piselado Que Que puede ser perfectamente Dios Y no No lo veo Porque está Perfectamente piselado He dicho Dios Dos veces en este gameplay Algo me pasa Algo me pasa raro Este juego Me está Que estás haciendo conmigo Oh no Oh no No rujas No rujas Porque Porque te vas a ir a tomar Por culo ¿Sabes? Uh Escuro Me estoy volviendo Paranoico amigos Os lo digo así Me estoy volviendo paranoico Oh no No salgas Yo creo que en la luz No puede salir O sea que te vas a tener que Que joder No 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 salgas No salgas Bicho Hijo de puta No Yo no voy por ahí Yo no voy por ahí No señor Oh Venga ya ¿Dónde narices tengo que ir? No No Va a aparecer No No aparezcas Me escondo Me escondo Vale Creo que he sobrevivido Creo Creo que he sobrevivido Vale Me he comido el susto Me he comido el puto susto Os juro que pensaba que estaba bien ya Oh fuck Joder Me ha pillado Me ha pillado con Con las bragas bajadas Dios Madre mía Ah Oh Oh Pues vamos a Gastar esta última vida Porque No voy a hacer nada ya Porque esto es imposible Parece que estás condenado a que te pille Y Dios Que mal Que mal En serio Madre mía Bueno No pasa nada No pasa absolutamente nada amigos Oh Dios Venga Sal ya por última vez Bicho y matame Porque no quiero que me mates del susto Porque No sé salir de aquí No sé salir No sé salir No sé salir Por lo menos hace la música cuando va a salir Ya cuando se vuelve otra vez la música Paso a esconderme ni nada Que me dé el susto Y a tomar por culo A tomar por culo A tomar por culo Amigo Estoy borracho Como Como una cogorza Que te cagas Pero hey Por donde tiro ahora No lo puedo traer por aquí Que verdad Vale Yo no sé por qué aquí Al llegar Se me cura la resaca ¿Sabes? Estamos resacosos Estamos bastante resacosos Aparece ya Monstruo y matame Anda Esta vez te lo pido Te lo pido ya yo Porque En serio Lo estoy pasando mal Lo estoy pasando mal Podéis creerme o no Pero lo estoy pasando mal Me cago en la leche El purgatorio este De los huevos A ver A lo mejor que Yo no sé Voy a ir por aquí Que cojones No quiero morir Oh oh Me está hablando Dios De nuevo Me da igual Me da igual Habla todo lo que quieras Lo que no sé Es cómo esconderme De este hombre Cuando va a aparecer Porque ya veis Que aunque me esconda O lo que sea Oh Pasillo largo Creo que aquí Donde salió Oh yes No me gusta esto No me gusta esto No me gusta esto Que por qué hablo inglés En un gameplay En español Porque me sale De los huevos Coño Es que en verdad Algunas expresiones Quedan más guapas En inglés Que en español Por ejemplo Me cago en la leche Fuck this shit man Hostia Vale ahí estaba No sé si Vete Ey Mira como baila Mira Que machoso Nos ha salido El monstruo Eso que quiere decir Que tengo que ir por ahí No creo que no Me está retando Tío Me está retando Pues no sé Espera Me va a salir aquí En la puta cara Está diciendo Que vaya por otro lado Venga Pues vamos por aquí ¿Qué más da? O no sé si por aquí he vuelto Yo qué sé ¿Qué más da? Chito a los huevos Vale Ya si me lo encuentro La próxima idea Dejo que me mate Porque Va a estar aquí Va a estar aquí No 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 está aquí Se ha quedado allí bailando Esta atmósfera Es serio Es asquerosa Esto no tiene fin Oh Oh ¿Qué ha sido ese ruido? ¿Qué ha sido ese ruido? No me toques los huevos Fuego No me toques los huevos Vale Va a salir Va a salir Mira queda quieto Que aparezca Que aparece ya Hostia no Ahora va a aparecer Cuando menos me lo espere Ya verás No No me gusta No por favor Verás tú Me voy a comer un susto Me voy a comer un susto ¿Cómo? Bueno pues Qué narices Juego completado Juego completado Amigos ¿Lo habéis visto? Juego completado No sé cómo Pero Bueno ya veis que no había salido Al final Y juego completado Amigos Mucho miedo Pero bueno Ha valido la pena Y nada Espero que os haya gustado mucho este vídeo Y nos vemos En el próximo Adiós 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 Gracias.